Hay que ganar, todo lo que sea, hay que ganar. ¡Gala, Dios te quiero, por ustedes! ¡A mi boda de pobreza, por favor! ¡Aquí, a la ciudad, a la ciudad, a la ciudad! ¡Aquí, a la ciudad, a la ciudad, a la ciudad! ¡El derbi asturiano! Para que os hagáis una idea, un poco así general, son en torno a las doce y media de la mañana. Ahí detrás, mirad, me voy a girar ahora. Tenéis el templo del fútbol español, que es el Molinón. Y nada, es día de derbi. La tensión es enorme, viene un coche que me va a atropellar. ¡Ojito, eh! ¡Ojito a lo que se juega aquí! Vamos a contarlo todo en el canal. ¡Vaya nervios! ¡Vaya partido, eh! O sea, vaya partidazo, vaya partidazo. Hombre, para mí, para cualquier asturiano, el derbi del fútbol español, sin duda. ¡Vamos, hijo! El chaval y un caliente. Ahí está el helicóptero. Cinco estrellas en el CTA. Sea la circunstancia que sea, ahí está. Joder, ¿no es un asunto mío? Aquí está detrás, el carro sartiere. Aquí está la afición del Sporting. Allá donde vaya el equipo, sea la situación que sea. ¡Un coñado! En las buenas, en las malas, en las peores, en las regulares, la afición del Sporting. Y aquí, el carro sartiere y el gran derbi del fútbol español, el derbi asturiano. ¡Un coñado! Un coñado, tío, acabo la puta. ¡Uno tres! Y dos de Pablín. Dos de Pablín. Dos de Pablín. Dos de Pablín. ¡Pues bótelo ya! Si mete dos Pablín, me ha hecho uno Rodri, ¿eh? ¡Uy! ¡Has hecho uno Rodri! Sí, 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 sí. ¡Estaba escapando de baraja! ¡Dal cual, dal cual, dal cual! ¡Marcho para Estados Unidos! ¡Marcho de aquí! ¡Vamos! 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 Una vez más, la rivalidad es el chute de mierda, los que no vieron para ahí, como lo veis, el año pasado, los que no vieron para ahí, como lo veis, el año pasado, los que no vieron para ahí, como lo veis, el año pasado, los que no vieron para ahí, como lo veis, el año pasado, los que no vieron para ahí, como lo veis, el año pasado, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos a tener! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Bueno, y es lo que hay, como diría el otro, ¿no? ¡Gracias!